Desde CESIF reclamamos que se negocie ya el teletrabajo para la administración pública al igual que se está negociando en el ámbito privado. Nos están llegando muchas quejas de empleados y empleadas públicas que nos comentan que el teletrabajo no se está concediendo de igual manera según el ámbito en el que te encuentres y entendemos que en esta situación tan complicada es algo fundamental que esté regulado porque entre otras muchas cuestiones es una ayuda muy importante para la conciliación.